Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tenemos toda la información de la fiesta de cumpleaños de Fernando Solís. Evento que se realizó en Carlota Shock, el cual estuvo de lujo. La gente de la zona oriente quería ser parte de este acontecimiento y desde temprano se dieron cita para escuchar la propuesta de todos los DJs. Primero, escuchamos al DJ de casa, quien demostró por qué está en este lugar. Su música, excelente y la gente es súper contenta. Así el primer DJ ponía el ambiente y dejaba al público calientito para que llegara Eme Sierra al quite. Ya nos encontramos aquí en la birthday party del buen Fernando Solís. Y aquí a mi lado Eme Sierra, quien se estrenó con este personaje, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, te agradezco mucho, siempre es un gusto saludarte, siempre festejando a mi brother. En un lugar tan icónico, yo creo, de la zona oriente como es Carlota y sobre todo que me ha brindado la oportunidad. Hoy presenté esta nueva imagen, Eme Sierra, si bien siempre ha sido un personaje, hoy lo caracterizamos de otra forma. Hoy presentamos esta nueva imagen y vienen cambios grandes. Cambios musicales también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, lejos de convertirse en un personaje, también vamos a empezar a hacer un layback, un show en vivo con percusiones, pero la diferencia es que no lo va a tocar otra gente. Yo voy a estar alternando con la música que está sonando, un show de bongos, o sea, algo bien fundamentado. Eme Sierra esta noche nos presentó su nueva imagen, con la cual pretende captar a un nuevo público y seguir manteniendo al que lo apoya ya desde hace varios años. El cuerpo es tu instrumento, mueve, el cuerpo es tu instrumento, mueve, el cuerpo es tu instrumento, mueve, como se te dé la gana. ¿Qué representa para ti seguir año con año apoyando a Fernando Solís, como bien lo dices, en este lugar tan importante? Pues mira, Fernando ha sido una persona fundamental en mi carrera, la verdad, siempre lo he dicho. Ha sido de la... hace 12 años que yo ya tengo de carrera, él fue una persona que siempre me apoyó, siempre fue una persona que estuvo al pie del cañón conmigo, creyó en mí. Entonces, esta nueva faceta, lejos de ser nada más, digamos, una máscara, representa muchos años de trabajo y sobre todo ofrecerle al público algo de calidad, ofrecerla y sobre todo, y esto que es muy importante, representar a mi país, estoy próximo, gracias a Dios, y primero Dios a salir nuevamente de Girao, por la del país, y creo que esto es una... es folclore, ¿sabes? M. Sierra se rifó como los grandes, y esta noche hizo suya a la gente. Hermano mío, ¿qué te puedo decir que no sepas? Muchísimas gracias por el apoyo desde siempre, y sabes que siempre voy a estar para ti. Muchísimas gracias, Mixman, y a toda la gente, no se pierdan todas mis redes, M. Sierra, y ahí nos vemos. Después llegaría el turno para Alan Pisciano. M. Sierra, ya tenía ratote que no te escuchaba, yo le calculo unos 10 años, ¿no? Mi buen este... Alan, ¿cómo estamos? Duro, duro, me fue súper bien, ¿te gustó? Sí, chingón, ¿eh? La neta, fue el caucito, diferente, la banda lo aceptó bien, que la banda aquí es trepadona. Es diferente, es diferente. Vine a proponer un sonido nuevo, tenía 10 años que no venía, y vine porque fue el primer club que me contrató, Carlota, y aparte me pagó, ¿sabes? Entonces hay un cariño en este club, y en cuanto me invitaron, me dijeron, Fernando, güey, me gustaría que vinieras, tocaras tu propuesta, va, de una, de una vine, y me fue súper bien, pienso yo. Las primeras dos canciones, como que la gente es raro, pero de ahí fluyó el asunto, les gustó, y a ver, ¿cuándo regresamos, no? Y qué gusto verte de nuevo, hermano. Te veía yo plaquito, chamaco. Después de 11 años en esta movida, volviéndonos a ver, más viejos nada más. Qué chingón, qué chingón, qué chingón. Y te veo triunfando, te vi, te fuiste a Colombia, ¿no? Sí, pues bueno, he creado una marca de música, un sonido original, que se llama Latin House, que ya existe, pero yo básicamente soy de los pocos representativos con Andrés Mijangos, de Latin House, entonces eso me llevó a Colombia, y a Perú, y puta, el otro año espero poder ir a otros países, pero viene duro, duro. Mi cumpleaños, Fernando, me la pasé de locos, y espero se repita esto, y gracias Carlota, y gracias Fernando. Y entonces, Alan Pisciano, hoy aquí presente. Alan llegó con una propuesta nueva aquí a Carlota, y la verdad la gente le respondió súper bien. Alan Pisciano fue de menos a más, con unos beats más que exquisitos. Regresando de Colombia, recién llegadito de Colombia, y hoy aquí en la fiesta de Fernando Solís. ¿Cómo estamos, Carlota? Bien, bien, hermano. Frayín Guzmán, un gusto, chingón, qué buena fiesta, gracias por la invitación, chingón. Muchas felicidades, Fernando, siempre ha sido un grande en Carlota, en donde quiera que te pare, siempre ha sido el mejor, un gusto y chingón. Que vengan a Carlota, se pone muy bueno, ustedes ya saben cómo es Carlota, los viernes de Carlotear, invitación al pool. El turno para el festejado, llegaba. Fernando Solís, como siempre, con su estilo musical único, ese que hace que todos movamos el cuerpo. Y bien, pues ya nos encontramos con el festejado, hoy la verdad, fiesta increíble, y bueno, pues no podíamos esperar menos, ¿no? Hola, neta, Fer, ¿cómo estamos? Muy bien, pues muy agradecido con toda la gente que nos sigue apoyando. Empezamos con los eventos en abril, el primero que viniste de este año, y alrededor de estos meses, todos los eventos han salido, pues, súper bien, gracias a Dios. Y a la gente que nos sigue apoyando, que eso es por lo que estamos aquí, ¿no? Y la neta, lleno el lugar y respondió muy bien la gente, por el line-up, por tu trayectoria, por la amistad que tiene contigo la gente, y por el lugar que sigue siendo el mejor lugar de la zona oriente, la neta, con una música muy rica. Gracias, gracias, sí, pues tratamos de traer a los mejores exponentes. En esta ocasión el line-up, pues fue algo que pocas veces se puede reunir, porque son bastantes DJs, de los mejores de México, y, pues, no, quisiéramos traer a más amigos y demás que tengo, pero vamos a ir poco a poco. Y esto es increíble el día de hoy. La neta, sí, poco a poco se van a seguir trayendo talentos aquí a lo que es Carlota, y, bueno, pues, un agradecimiento también a toda la banda que te sigue apoyando, ¿no? Y a los DJs que hoy vinieron, nos desea Eduardo Rico que con todo gusto vienen para estar contigo. Sí, sí, la verdad, muchos amigos de mucho tiempo, pero que ahorita se dio, se reunieron y apenas cumplimos, pero una fiesta increíble gracias a la gente que sigue apoyando. Y, pues, vamos a seguir con más, cambiando también a los demás géneros, huaracha, house, este, tecno, pero vamos a ir poco a poco. Pues, somos los pioneros, por lo menos, de la zona y seguimos gracias a la gente que nos apoya. Nosotros seguimos con más de la fiesta, felicidades y síguela pasando increíble. Gracias por tu visita y, como siempre, excelente su trabajo. Fer, lució como nunca. Hoy era su noche y así nos hacía disfrutar a todos. Fernando Solís dejó todo en el escenario. Carlota es gracias a este señor y hoy quedó más que reafirmado. Y, bien, seguimos aquí en la fiestota y la gente quiere mandarle saludos al buen Fer hoy en su cumpleaños. Un amigo que ya tiene ratote, ¿no?, que conoce a Fer. Amigo Fer, un saludo y felicidades, tu amigo Estefan de French. Estamos aquí a las órdenes. Buen cumpleaños, buen line-up. Excelente line-up. De lujo. Que estés bien, hermano, y aquí estamos a la orden. Bien, todos nosotros seguimos enfiestándonos hoy en la V-Day Party, ¿no? Claro que sí, hasta que acabe. Brian Solís llegó y con él seguiríamos por la misma línea. ¡Vamos! Oye, ¿y cómo ves la fiestota hoy aquí en Carlota? Todo, está con todo en Carlota, hermano. Mucho gusto que estés aquí, hermano. También, también, me da. Como siempre, representando todos los lugares donde se pone verga la fiesta. Un saludo, un saludo, Fernando. Un saludo, mi X-Man Fuel siempre. Saludotes para toda la banda, hermano. Que siga siempre triunfando, hermanote. Nos vemos. Brian es uno de los mejores y así demostraba el gran talento que tiene. El lugar estaba a reventar y con la energía de Brian, todos gozábamos al máximo. La noche era larga y aún faltaban más talentos. Adrián Dalera y Roger Gray así nos hacían vibrar. Después de muchos años de no verlo y ver que está triunfando, aquí me da un gusto verte nuevamente, mi buen Roger. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Un gusto estar aquí en la fiesta de Fer. Pues ahorita a fiestarnos y a darlo todo. Oye, ya tenía ratote que no te veíamos, pero sabemos que te está yendo muy bien, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, sí. Pues ya teníamos que, como unos ocho años más o menos, que no andaba por acá. Pero pues gracias a Dios, por las fechas de todo México, fuera y todo. Pero aquí estamos. Ándale. Regresando a uno de los lugares más importantes como es Carlota, ¿no? Claro, claro. No, el Carlota Aguta. Desde que yo empezaba, pues aquí venían las fiestas y pues ahora ya como DJ, Estelar y todo, pues un gusto. Me da mucho gusto, carnal. Un mensaje que le quieras mandar a Fernando Solís hoy en su cumpleaños. Pues muchas felicidades, Fer. Te queremos y a fiestarnos. Estos dos señores saben lo que les gusta a la gente y no hicieron más que poner todo el power a la noche. Roger y Dalera se lucían y Carlota cedía más y más. Los últimos de esta maratón fueron Charlie Govea y Eduardo Rico. Ya casi amanecía, pero la gente quería más. Estos dos talentos hicieron que el tiempo se nos pasara de volada, pues con su música nuestro viaje era espectacular. Eduardo Rico, pasándola chingón, ¿no? Esto está muy bien. Como se esperaba, la fiesta del año aquí en Carlota, el cumpleaños de Fer. Muchas felicidades, amigo. Pásate la increíble. Está súper. Y lo desea por ahí la gente. Hoy un line-up excelente, digno para un cumpleañero. Claro que sí. Muy buenos talentos. Adrián Dalera, mi amigo Alan Pisciano, viene desde Querétaro, Roger, que ya tenía tiempo que no se escuchaba por acá. Brian Solís, un líder internacional, Charlie. O sea, de verdad, está increíble. Oye, una felicitación para el buen Fer. Amigo, te deseo que te la pagues. Es increíble. Sigue soportando tu fiesta. De verdad, todos estamos aquí por ti. Te mando un fuerte abrazo y sabes que te estima mucho, hermano. Bien, entonces, seguimos con la fiesta hasta en la Big Day Party de Fer Solís. Charly Govea, otro grande. Un gran exponente que viene acá a la zona oriente, que ya ha venido, pero hoy, en esta noche especial, no podías faltar, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Va un poco de frío, pero aquí estamos. Un poco retrasados, pero nos vuelven y no vienen. Oye, ¿cómo ves el lugar? Lleno, ¿no? Sí, muy buena la fiesta. La verdad que la fiesta de Fer. Solís, la zona oriente, Carlota Shock, siempre ha sido de lo mejor. Sí, es una cartera muy importante, muy internacional, de talla premium, diría yo. No, pues es un honor compartir con varios colegas y estar juntos. Lientos. Alguna felicitación para Fernando Solís y un agradecimiento a toda la banda que vino a apoyarte. Sí, 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 claro, Fer. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre desde lejos nos apoyamos, amigo, y pues, los mejores de mis vibras. Lientos. Desde Villahermosa, aquí en el Estado de México, Charly Govea presente. Así terminaría esta noche de fiesta aquí en Carlota. Más de ocho horas de música pinchada por estos grandes DJs. Agradecemos la invitación a Fernando Solís y felicitamos a todos, DJs, público y staff de Carlota, ya que todos la pasamos genial. Felicidades al buen Fer y ya estamos ansiosos por vivir otra fiesta como esta. Así que solo hay que esperar y por acá nos vemos muy pronto. Así que, hasta entonces.